Los detalles, hay que recordar que el día de ayer le dábamos la información en este mismo espacio que Javier Bolaños Aguilar renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados y el día de hoy se anuncia que Guadalupe Murguía Gutiérrez será quien lo suceda. La información la tiene Diego Rivero. El diputado del PAN, Javier Bolaños Aguilar, solicitó licencia hoy para separarse del cargo que ostentaba como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al concluir su periodo de seis meses. Lo sucede la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, también de Acción Nacional conforme a lo determinado por dicho partido. Bolaños Aguilar fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados desde el 1 de septiembre de 2016 hasta hoy, 28 de febrero. Dicho movimiento se dio con base en el acuerdo de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política para establecer el ejercicio de la presidencia de la mesa directiva en la conclusión del segundo año de la sexagésima tercera legislatura. Para el punto crítico, Diego Rivero. Este es el ámbito de la Junta de Coordinación Política